Sí. Caballeros, soy el abogado. Y esta... es mi corbata. Está linda. ¿Y de dónde la sacaste? El hermano de Calceto, corbata. Tengo entendido que están molestando a mis clientes. Incurrieron en violación de un contrato firmado. Su contrato solo establece que los miembros de iCarly deben hablar de forma positiva de los Tech Foods. Lo cual lo hicieron, señor. He revisado la emisión. Ellos solo dijeron cosas positivas sobre los Tech Foods. Prueba A. Y luego solo tienes que sacar tus dedos por el frente para enfriarlos. Así. ¡Qué maravilloso! Prueba A. Como una toma mágica. ¿No es genial? Prueba C. También es muy útil para... ¡Hazer salchichas! Maravilloso. Estupendo, ¿no? ¡Hazer salchichas! Estos suenan como comentarios muy positivos. ¿No está usted de acuerdo? Porque creo que a un juez sí. En especial, si le gustan las salchichas. ¿Y seguiremos hablando de los Tech Foods en forma positiva? ¿Cómo le decimos esta noche? Para más de 300.000 fans de iCarly cada semana. ¿Por qué nos juntamos? No sé, ellos lo hacen. Muy bien. Si dejan de hablar sobre los Tech Foods en iCarly para siempre, estamos preparados para indemnizarlos por su contrato. ¿Por cuánto? 10.000 dólares. 20.000. 15.000 dólares. 30.000. ¿Qué? Y tiene que devolver el dinero a todo fan de iCarly que compra los basura. ¡Foods, Tech Foods! Ya sé lo que dije. ¿Qué tal si digo que no? Nosotros los demandamos. Estoy de acuerdo. Blacks D, hazles un cheque por 30.000 dólares. Ah, ah. Efectivo. Pero... Está bien. ¿Panqué hacemos la suma? ¡Ay, soy estúpido! Que sigas huyendo. Esto es bueno. Es divertido. Es tan divertido. ¿A dónde vamos? Podrías quedarte callado un poco, ¿sabes? ¡Miren la pista! Oye, miren quién no se calla. ¿Por qué no me dices ya para qué me vendaste los ojos, hermanita? Oye, solo cállate y quítate la venda de los ojos. ¿Qué cosa es esto? Una motocicleta. Te la compré para que no andes en autobuses o en bicicletas o patinando en los basureros. ¿Gastaste tu dinero en mí? Lo conseguí gracias a ti. ¿Tú? ¿Tú? Un gesto rápido y vámonos. ¿Está bien? ¿A dónde iremos? ¡A Canadá! Un gesto rápido y vámonos. ¡Ves, te encanta su tocino! ¡Sí, sí, sí! Señor, ¿aunque solo es el jamón? ¡No es el jamón! ¡Todo el jamón es bueno! ¡Cuchad! ¡Hola! Oye, ¿y tú? ¿Quieren vernos hacer cosas que no verán en otra parte? ¿Quieren? Creo que sí.